igualmente una persona que está pasando por detrás de la sinagoga o que su casa queda al lado de la sinagoga y escucha el shofar o escucha la megila ok y en que el libro y hasta si 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 tiene si dirige su corazón es decir si la persona tiene la intención de cumplir la misma de oír la voz el shofar cumple su obligación in love si no no lo cumplió o sea escuchar el shofar sin tener la intención no cumple la mitzvah de escuchar el shofar af al piche se llama vez de llama de que ven libro desde lo que ven libro lo que podemos estar hablando de dos personas que están en la misma casa y escuchan el mismo shofar ambos oyen el mismo shofar pero uno cumple su obligación y el otro no la cumple y sobre qué depende sobre qué depende sobre si la persona tiene intención tiene lo que en hebreo llamamos cabana 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 que van es direcciones es 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 un acto e intencional de decir con con esta acción yo estoy cumpliendo una mitzvah entonces a a a a a a a a al parecer e e e e e la la dirección al menos con la que comienza esta su guía es que las mitzvot en efecto necesitan cabana pregunta no la intención no debe ser declarada con palabras la intención es una que ven libro es una cuestión interna es una cuestión interna ahora danilo acá muy muy buena pregunta de si la cabana es necesaria para no caer en la mecanización no sólo esto sea la pregunta la pregunta aquí de de del talmud es si en efecto si yo hago una mitzvah sin cabana si en efecto cumplir la mitzvah o no ok y así con todas las otras mitzvot entonces aquí comienza la parte de la gemara le enviaron esta siguiente pregunta al padre de shmuel de la morada shmuel ¿qué pasa si yo obligo a una persona en el día 15 de nizán en la noche del 15 de nizán a comer matzvah esta persona cumple su obligación o no cumple su obligación ok es una pregunta importante porque en efecto o sea si si la respuesta es sí si la persona cumple su obligación aún si come matzvah obligado entonces tenemos el caso es que tal vez las mitzvot no necesitan cabana el talmud por supuesto es sensible que esta es una pregunta un tanto extraña y hace la siguiente pregunta que fa o man quien cuernos va a obligar a alguien a comer matzvah en la noche de pesaj es una pregunta muy rara y leimak fa o shed que fue tal vez un demonio está obligando a la persona a comer matzvah sabemos que la matzvah constipa y que pero pues tampoco pues que vehatania está claramente dicho en una veraita eitim halim eitim shote una persona que tiene momentos de lucidez y tiene momentos de locura digamos como como alonso quijano como el quijote cuando la persona está cuerda se considera como si fuera cuerdo en toda cuestión ok si el quijote y hay muchas personas que que tienen esta teoría que cervantes era judío y que el quijote es una es una fantástica obra de de cripto judaísmo les dejo eso de tarea entonces cuando el quijote está cuerdo todos sus actos son como si estuviera cuerdo entonces tiene cabaná etcétera 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 pues en el caso de que la persona se sienta se sienta tentada por un demonio a comer matzah el quince de el quince de de pésar lo cual ciertamente mostraría su precario estado mental en este caso la persona se consideraría loca y por lo tanto una persona loca no tiene obligaciones que es un poco lo que tú dices Héctor no sólo que una persona que es obligada no tiene obligaciones sino que una persona que hace una mitzvá o hace una transgresión en estado de de locura en estado de incapacidad mental esta acción no se le puede imputar legalmente ok ok a marav ashe dice rav ashe ok no necesariamente estamos hablando de un caso de que una persona pues crea que un demonio lo está obligando a comer matzah en pesaj es muy conveniente este demonio los persas lo están obligando a comer matzah y esto javerín es o sea desafortunadamente tenemos ejemplos durante la shoah muchos muchos soldados nazis se entretenían viendo a judíos poniéndose tefilín y talit para luego pues abusarlos ok esta idea de que alguien puede obligar a alguien más a hacer a hacer a hacer una mitzvá es es desafortunadamente algo que que es común en la historia la inquisición cierto forzaba a las personas a veces a cometer mitzvot no solo a cometer transgresiones sino a practicar mitzvot para luego burlarse ok no aquí esto no es alegoría estamos hablando de persas antisemitas persas que por alguna razón se deleitan de ver a la gente comiendo matzah en pesaj no es una alegoría ok en ese caso la persona cumple o no la mitzvá de comer matzah en pesaj ok ama rava dice rava zotomeret hatoke alashir yatzah esto quiere decir que una persona que toca el shofar simplemente como un instrumento musical es decir sin intención de cumplir la mitzvá de 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 oír el shofar cumple su obligación ¿por qué? porque para rava rava está tratando de probar que si yo hago la acción mandada en el tiempo mandado con esto cumplo mi cumplo la mitzvá así no tenga intención ese es el punto de rava ok una persona que es obligada a comer matzah la noche del 15 de nizán cumple la mitzvá de comer matzah una persona que toca el shofar en Rosh Hashanah así sea para para efectos musicales cumple con ello la mitzvá de 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 oír el shofar ok dice el talmud pshita esto es obvio si fuera tan obvio no lo estaríamos discutiendo pero bueno a veces el talmud piensa que hay ciertas cosas que son obvias que no son tan obvias de esto es lo que venimos hablando pero por qué tiene que decirlo rava por qué tenemos que especificarlo mahu de teima que habríamos de pensar hatam en el caso de la matzah ajol matzah amarrahmana vejoajal la mitzvá la Torah dice deberán comer matzah y la persona que comió matzah obligada pues comió matzah ya quisiera o no quisiera pues comió matzah ese es el punto aval jaja pero en este caso podríamos decir dado que en bayicra en bayicra 23 está dicho zikarón trubá que esto es que nosotros para por qué soplamos el shofar para tener un acto de zikarón de memoria por lo tanto lehamitasegbe almahu dado que dado que no estamos necesariamente incurriendo en un acto de memoria hoy es Rosh Hashanah por eso es que tenemos que explicarlo porque si no lo hubiéramos dicho si no hubiéramos dicho explícitamente esto que dice Raba habríamos pensado que tal vez en este aspecto matzah puede comerse sin cabaná pero no el shofar ok esta es la primera etapa este es un argumento con unas cuatro o cinco partes entonces no no se desesperen Danilo el propósito de las mitzvot no es traer redención propósito de las mitzvot o sea el propósito de las mitzvot bueno aquí hay una diferencia hay varias opiniones de cuál es el propósito de las mitzvot hay gente que dice que las mitzvot son para Dios creo que Dios necesita estas acciones esta es la visión cabalista a una versión más racionalista dice que las mitzvot son cosas buenas para nosotros y pues sí en efecto la 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 fuerza combinada de todas las buenas acciones hechas en el mundo trae un estado de de perfeccionamiento del mundo al cual eh 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 los judíos nos llamamos este estado geula o redención pero no es una redención necesariamente metafísica o o o o o o en el sentido que se entienden en otras religiones estas palabras eh eh de redención ok preguntas entonces en la Mishnah comenzamos insinuando que tal vez las mitzvot no necesitan cabana y resulta que ahorita aquí hay una afirmación de raba donde al parecer las mitzvot no necesitan cabana pero el talmud por supuesto no va a dejar no va a dejar este argumento en el piso tan rápido al al por lo tanto hemos de decir como decía raba mitzvot eint srihot cabana las mitzvot no necesitan cabana si yo hago la acción mandada por la Torah en el momento en que lo manda la Torah eso es eso es una mitzvah y a nosotros Javerín esta 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 idea de que las mitzvot no necesitan cabana nos puede parecer un poco aberrante cierto un poco robotizada pues como así que las mitzvot no necesitan cabana ok eh pero si me permiten ser por un momento el abogado del diablo eh que es mejor que es mejor Javerín un mundo donde todo un mundo donde la gente hace las cosas correctas así sea por motivos incorrectos o un mundo donde la gente tiene las mejores intenciones pero las acciones no se dan ok el judaísmo en esto es muy pragmático como decía el rey de Lubavitch ahorita que estamos hablando de Javad Jaikarhu ama'ase lo más importante es el hecho yo lo que necesito es una sociedad donde la gente no robe no mate cuáles sean las motivaciones de de que están llevando a la gente a no robar a no matar a respetar la propiedad ajena a tratar a la otra persona con cabot hasta cierto punto no importa pues sí mejor que la gente lo haga porque tiene la cabana yo estoy tratando de hacer una mitzvah y qué bueno soy estoy tratando de que el mundo sea todo peace and love pero ciertamente yo prefiero vivir en un mundo donde los hechos se cumplan donde haya mitzvot así no tengan cabana ese es ese es ese es el lado bonito de esta de esta afirmación que las mitzvot no necesitan cabana es así yo estoy haciendo mitzvot por miedo por así alguien me estoy obligando a hacer mitzvot eventualmente lo que tenemos es una masa crítica de buenas acciones ok que en mi opinión genera un mundo mejor esa es la parte bonita de de mitzvot en serijot cabana ahora como un educador pues es una idea de nuevo un poco aberrante de que la gente pues haga las cosas bien sin una motivación clara ok pero entonces ambos ambos lados de la moneda tienen una tienen tienen una tienen validez danilo aquí creo que te estás confundiendo cabana o sea la cuestión de la cabana es muy importante cuando estamos hablando de la oración ok en el capítulo quinto de masaje de verajot hay una larguísima discusión de si cuando yo rezo necesito cabana y la el consenso es que es que la tefilah sin cabana pues no tiene mucho sentido si yo no me estoy concentrando en lo que digo y soy como un robotsito cierto no estoy logrando mucho pero acá cabana es un término mucho más amplio ok cabana cabana me estoy refiriendo que cuando yo hago un cuando yo hago un hecho una buena acción en ese momento estoy teniendo la intención de hacerlo cua mitzvah en tanto mitzvah ok entonces yo estoy en el bus y veo a un señor viejito que entra al bus y digo uy hay que respetar a la a la tercera edad y me paro digo señor por favor siéntese eso fue una mitzvah eso fue mi observar la mitzvah de mi de una manera consciente con cabana cierto reflexioné dije esto es una mitzvah vamos a hacerla ahora estoy en un bus y me senté en la no sé si en en américa latina no lo he visto en israel y en estados unidos las sillas más cercanas al conductor tienen una cosita que se en caso estas sillas están reservadas para mujeres embarazadas y personas de la tercera edad y yo me siento en una de esas sillas y me y me quedo dormido o o soy una mala persona y se sube el señor con su bastón y me dice joven esa es mi silla y yo me paro porque estoy cumpliendo la ley en ese caso de cierto modo también he cumplido una mitzvah cierto en el en el en el en el en el en el 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 punto del asunto es que que la persona pues es respetada pero en un caso tuve light en un caso tuve la intención de hacer una mitzvah en la otra fui ee 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 impelido por las circunstancias ok ok como que Isaac está espichando botones donde los maldonados entonces Raba dice mitzvot enzrihot kawana las mitzvot no necesitan intención el talmud trae una 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 crítica a esta idea cual es la crítica es una es una mishnah en en masejet en masejet en masejet verajot que dice hayakore batorah una persona que está leyendo la Torah y llega el momento de decir shema y si yo dirijo mi corazón cumplo mi obligación de decir el shema y no cumplí ok entonces estamos hablando del caso de una persona que está leyendo la biblia está leyendo deuteronomio la 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 capítulo quinto deuteronomio y llega al capítulo sexto versículo cuatro shema israel hashem elokeno hashem mehad vea hafta et hashem elokeno bla bla la pregunta es esta persona y digamos que es en la mañana llegamos a la pregunta si la persona cumple o no la mitzvah de decir el shema y la mishnah nos dice si la persona tiene intención si si no no lo cual parece contradecir la teoría de rava de que las mitzvot no necesitan cabana my love give the ball at set no estamos hablando que cuando la mishnah dice dirige su corazón el propósito de la persona es cumplir la mitzvah el talmud dice no likrot que de lo que nos está hablando esta mishnah es si la persona tiene o no la intención de leer no la intención de cumplir la mitzvah de decir el shema sino si la persona está leyendo con la intención de leer a lo cual el talmud por supuesto responde likrot leer como si la persona está leyendo como así tener la intención de leer estoy leyendo si no tuviera la intención de leer no estaría leyendo y está la está la la respuesta lógica de corele ha guía estamos hablando de una persona que está corrigiendo un sefer Torah y que por lo tanto no le está prestando atención a el significado de las palabras sino a la perfección de las letras yo soy un aprendiz de Sofer y les digo cuando uno está escribiendo un sefer Torah no está pensando en lo que las letras significan es muy difícil mantener a la vez una noción semántica del texto y copiar el texto de manera correcta entonces que cuál es el cuál es el 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 resultado de este toma y dame de este intercambio esto en en alameno se llama shakla vetaria shakla vetaria es literalmente eh 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 dame dame y toma masa o matan que es el intercambio talmúdico cierto argumento y contra argumento el resultado de este contra argumento es que esta mishnah es traída como un contra argumento a la hipótesis de rava de que las mitzvot no necesitan cabaná y finalmente encontramos un caso en el cual la mishnah puede armonizarse con la teoría de rava rava es un es el amorá más importante de la cuarta generación estamos hablando año 320 después de la era común ok tashmav ven y escucha traemos otra objeción esta vez de nuestra mishnah una persona que está pasando detrás de la sinagoga o que vive junto a la sinagoga beshamá kol shofar y escucha el shofar o kol megilah y escucha la megilah im kiven li bo yatzah im lo im lav lo yatzah si dirige su corazón cumple su obligación si no no la cumple esto parece ser un texto claro hat diciendo que las mitzvot necesitan kavanah y el argumento se va a desarrollar de una manera muy parecida my love im kiven li bo latzed no estamos hablando de de que la persona está tiene la intención de cumplir la mitzvah el contraargumento es la lishmoa esta mishnah estamos hablando de que la persona tiene la intención de escuchar a lo cual nosotros contraargumentamos de la misma manera que lo hicimos anteriormente lishmoa como así que tiene la intención de escuchar vejashma estamos oyendo o sea una persona oír de cierto modo es un acto inconsciente cierto si yo estoy caminando por la calle y oigo un shofar saliendo saliendo de 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 una sinagoga y oigo estoy oyendo el shofar como así tener la intención de escuchar tal vez la persona cuando escucha dice ah eso es un burro el shofar y los burros suenan bastante parecidos pues es este gentil está en tu comunidad es alguien que conoces un caso muy extraño más extraño que se haya podido convertir en colombia el talmud trae una otra otra objeción ¿qué pasa si la persona que escucha tiene intención pero la persona que está soplando el shofar no tiene intención ¿qué pasa si la persona que toca el shofar tiene la intención o la persona que lo escucha no la tiene ¿ok? lo lo yatza as yat kaven shome o mash mía no se cumple o sea la persona no cumple su obligación hasta que tengan kavanah tanto el que oye como el que sopla el shofar de nuevo un texto particularmente categórico sobre el poder la necesidad de la kavanah al menos en la mitzvah de shofar bish leima esto esto tiene sentido en el caso de una persona en el que la persona que sopla el shofar tiene intención y la persona que escucha no tiene intención porque la persona que escucha el shofar sin intención puede decir ah eso es un burro no 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 ok en ese caso puede suceder si el toquea si la persona que está soplando el shofar tiene intención por la persona que oye el shofar no tiene intención pero en el caso de que la persona que escuche tenga intención pero la persona que sople el shofar no tiene intención como es esto posible como es esto posible no estamos hablando de una persona que simplemente esté tocando el shofar musicalmente Dilma de Ka Menabéj Lebohey en este caso la persona tal vez simplemente está soplando el shofar practicando literalmente lo que dice el Talmud es está ladrando ok amarle aballé el ame ata no 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 aballé que es el el gran barplucta aquí les voy a dar una pequeña clase de arameo barplucta significa el contrincante barplucta es una palabra en arameo que significa el gran opositor y esto es algo muy común en la historia rabínica y es que en cada generación hay o muchos muchos grandes rabinos tuvieron opositores otros rabinos que veían el judaísmo de una manera completamente diferente entonces y estos son famosos entonces gilel su barplucta es shamay cierto rabi akiba su barplucta es rabi ishmael rabi joshua su barplucta es rabi eliezer en algunos casos raban gamliel no estos no son los zugot los zugot son cuatro parejas de rabinos pre bueno de fariseos de sabios farisaicos pre rabínicos un barplucta es una persona como epugilista cierto esto es esto es esto es esto es forman ali estos son rabinos que a través de su historia lo que lo que lo que hacen es darse duro estar en desacuerdo ok no necesariamente que esto indique una mala relación por ejemplo en la época de los amorahim el barplucta de rabi yohanan era su mejor amigo que era resh lakish cierto o sea estas eran personas que eran muy cercanos personalmente pero que en cuestiones de alhajá tenían visiones muy contrarias y en el caso de rava su barplucta era su compañero de yeshiva abaye y rabai abaye rabai abaye son posiblemente los rabinos más citados del talmud con rabi yohanan difícilmente hay un argumento en todo el talmud donde rabai y abaye no tengan rabai eso es rabai con b corta rabai escritor resh bet alef porque el maestro de los dos se llamaba rabai con hey que es de la tercera generación y rabi yohanan ok entonces abaye y rabai están en contacto en constante disputa hay yashan bishmini besuka y lake abaye trae abaye trae el siguiente argumento no 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 esta cuestión de la mitzvot y la cabana se puede ver más claro en el asunto de que alguien que duerme en la suca en el octavo día de su cot es azotado es una opinión de abaye por lo tanto si yo hago algo a destiempo así lo haga sin cabana esto no esto no cuenta amarlo rabale contesta shane son casos diferentes omer mitzvot eino ober alejen el abismanan una persona solo puede transgredir una mitzvah en su tiempo terminado su cot yo puedo dormir no dormir en una suca es irrelevante esta es la opinión de el de el de raba luego viene un largo argumento que no que no que no copie sobre sobre este tema sobre justamente si para transgredir una una mitzvah se necesita intención o no o si debe ser en el tiempo adecuado y la palabra final le pertenece a raba quien dice para cumplir una mitzvah no se necesita cabana para transgredir una mitzvah en el tiempo de la mitzvah no necesito cabana si yo quiero transgredir una mitzvah fuera del tiempo de esta mitzvah entonces en ese caso necesito necesito tener la intención de transgredir voy voy a transgredir esta mitzvah porque porque no porque no es su tiempo ok entonces aquí llegamos a un pequeño break donde podemos responder las preguntas con con esa intención está escrito lo que dice el baltec y antes de sonar el sofá danilo supones que todas las tradiciones litúrgicas son iguales en la tradición sefaradí oriental está está el famoso brich que no el brich el 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 esta vaina como se llama yo no sé qué esta cabana que se inventó el harí para todas las mitzvot aquí me encuentro dispuesto a cumplir la mitzvah tal para unir el nombre superior con el nombre inferior etcétera 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 a mí eso me parece personalmente teológicamente aberrante porque dios no es humpty dumpty cierto dios no es el huevito roto que tenemos que reconstruir y por lo tanto en muchas tradiciones simplemente se dice la verajá sin ningún tipo de introducción ahora uno podría decir que si yo estoy diciendo la verajá pues por supuesto que tengo la intención y esto es algo que vamos a ver aquí al final de esta suguía de que cuando estamos hablando del shofar que se suena en la sinagoga cierto pues podemos asumir que la persona está que tiene la intención de tocar el shofar para toda la congregación ok ahora la pregunta de Moisés es una pregunta muy importante si la mitzvá se cumple independientemente de que sea el hombre o la mujer el que la toque hay varios mitzvot de las cuales las mujeres están exentas ok recitar el shema es una de ellas agitar el ulav escuchar el shofar es otra de ellas ¿por qué? porque son lo que se llama mitzvot a se se hazman gramán mitzvot positivas que el tiempo que tienen un tiempo fijo ok las mujeres están exentas exentas exento no significa que las personas no puedan cumplirlo es más hay un precedente de que las mujeres igual rezan el shema o sea no sé si ustedes en sus comunidades pues que hagan pero la mayoría del mundo observante las mujeres dicen el shema a pesar de estar exentos de ello ¿cierto? y en la gran mayoría del mundo observante las mujeres vienen a la sinagoga a escuchar el shofar a pesar de estar exento si ellas quieren venir a escuchar el shofar pueden hacerlo hay un principio en la la ha y es que la persona que está exenta no puede cumplir la obligación por otra persona ¿ok? entonces aquellas comunidades donde el rol de Baltequia le corresponde exclusivamente a un hombre tienen ciertamente una base halágica para hacerlo ¿ok? esa es la la base normativa de que dado que son solo los hombres de que son solo los hombres los cuales están obligados de manera torahítica para escuchar el shofar de que le corresponde por lo tanto a los hombres y aquí me refiero a los hombres mayores de edad ¿cierto? a los varones mayores de edad sonar el shofar para poder cumplir la obligación de todos los demás habiendo dicho esto dentro de ciertas comunidades liberales se asume un principio de que la mujer se puede obligar a sí misma y en este caso hay ciertas comunidades donde donde se les permite a las mujeres tocar el shofar en mi comunidad el que toca el shofar soy yo entonces la última vez que revisé soy hombre entonces este no es un problema pero en mi comunidad de Santa Marta ciertamente yo he permitido que las mujeres toquen el shofar es más nuestra más consumada Baalat Tequia es una mujer y dado que pero eso es lo que sucede en mi comunidad ok no veo de qué forma entraría y el picuaj nefesh pero pero bueno ahora con la pregunta de Carlos en las contradicciones ambos tenían la razón o no eso depende de cómo de cómo de cómo uno vea el sistema halágico hay gente que ve el sistema halágico de una manera muy primitiva dicen cuando hay dos opiniones contradictorias uno los dos tiene que tener razón y el otro tiene que estar equivocado ok es una forma de ver halágico hay otras formas de ver halágico el rambán por ejemplo pensaba que si dos rabinos llegaban a diferentes conclusiones basados en premisas correctas ambos rabinos tenían la razón ahora puede que acabemos siguiendo a uno solo de ellos que la halajá siga a uno de ellos pero ambos tienen razón miles de opiniones puede haber javerín recordemos que en su estado ideal en su estado ideal la halajá es decidida por un tribunal esto no es matemática cierto entonces cuando había un sanedrín rabí yoshua tenía una opinión rabán gamliel tenía una opinión presentaban sus argumentos y al final que pasaba votaban se votaba y lo que el sanedrín decidía eso era lo que se volvía halajá eso no significa necesariamente que una de las dos opciones esté equivocada ambas opciones ciertamente tenían que ser bien argumentadas deliberadas y razonables ok pero en su instancia ideal el sistema el sistema que decidía que es la halajá era un sistema de votación democrática pues por un panel de expertos que era el sanedrín eso era lo que determinaba que era la halajá entonces dos rabinos pueden tener muy buenos argumentos pero uno pero no sacó más votos ok ahora y esto pues es algo que ustedes tienen que hacer por ustedes mismos esto también demuestra un cierto un cierto nivel de intervención humana en el proceso halágico ok muchas de las reglas buena parte de las reglas que nosotros observamos hoy como mitzvot han llegado a ser y a existir bajo un sistema donde había intervención humana ahora nosotros argumentamos que es este mismo sistema de votación está incluido está incluido en la Torah y en efecto lo está deuteronomio 11 la Torah misma dice cuando ustedes no sepan la respuesta vayan a donde el sabio que haya en esa época donde el Dayan y él les dirá que es lo que tienen que hacer entonces de cierto modo la Torah contiene en sí misma las herramientas para su desarrollo ok pero ese desarrollo no es libre de intervención humana si ustedes quieren decir que ah el Sanedrín Dios interviene en el Sanedrín esa pues es una es una es como ustedes desenredan su teología en mi opinión Dios no interfiere con la con el con el libre albedrío humano y por lo tanto estamos hablando de un sistema con un componente notable de intervención humana ahora que pasa en ausencia de un Sanedrín en ausencia de un Sanedrín lo que hemos tenido son juicios razonables ok desde desde que se cierra el Talmud lo que hemos tenido son rabinos tratando de ofrecer la mejor eh eh la mejor lectura la mejor interpretación que ellos pueden ofrecer pero nadie tiene la última palabra nadie tiene la última palabra en alhajá y toda esta cuestión de los poskim o los poskim de nuestra generación primero que todo los poskim de nuestra generación no están de acuerdo en nada rabovadia por un lado rabosner por el otro eh rabi eh rabfeinstein por el otro todos todos dicen cosas distintas los poskim no son una eh una eh una institución monolítica y de nuevo ¿qué es un posec? es este papismo judío al que está sometido y la ortodoxia cierto que si no es dicho por los jajamim de yerushalayim no es alhajá va en contra de todos los precedentes y toda la historia del pueblo judío en el en el en el en el pasado ¿cómo funcionaba la alhajá? como en efecto como debería funcionar el posec ¿quién es? no es un papa por allá metido en un barrio lleno de donde todo donde todo es super hiper glad kosher el posec de una comunidad es el rabino que vive con esta comunidad y que sabe cuáles son los desafíos cuáles son los problemas y por lo tanto que es capaz de ser flexible donde la comunidad necesita ser flexible uno de los gravísimos problemas que tiene el judaísmo contemporáneo es una rabinolatría basada en rabinos que no tienen la más mínima idea de lo que significa como que es lo que es ser judío en 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 cojutepec o en ciudad de méxico o en zona rural o en zona rural del salvador o en zona rural de colombia esta gente está metido por allá en mea shearim en benay brak cierto donde todo tiene tres cuatro ashgajot cierto donde hay catorce mil minyanim todos los días y por lo tanto no existe una sensibilidad no existe una sensibilidad a las necesidades de 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 las comunidades emergentes y en ese sentido son muy malos posquín para las comunidades idealizado que que sirve en mea shearim y que sirve en 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 benay brak pero que no sirve en santa marta el concepto de gran rabino se lo inventaron los turcos eso es un invento del imperio otomano el imperio otomano le daba pereza lidiar con los judíos y entonces dijo ay eso ustedes elijan a alguien le ponemos un sombrerito chistoso y le decimos jajan bashi y y nosotros lidiamos con esa persona y él luego les dice que es lo que tienen que hacer ok entonces de ahí es de donde viene la idea del gran rabino con la idea del gran rabino no tiene no tiene no tiene base no tiene y hoy la gente pues se obnubila oh el gran rabino de jerusalén come on o sea si de nuevo que es es una persona elegida por el gobierno de israel cierto es decir elegida por por personas que no tienen la más mínima idea de torah y mitzvot le ponen un sombrerito chistoso ahí al caballero y gafas y supuestamente pues todos debemos quedar obnubilados por su sabiduría o sea javerín la historia del gran rabinato de israel tiene cuenta entre sus miembros grandes luminarias grandes luminarias cierto el rabo badia ciertamente es grande el rabeliajo es un grande el rab goren el rabuziel cierto pero estos dos estos dos estos dos filipichines que tienen ahorita eh 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 come on es gente que ni siquiera ha escrito shooting eh entonces pero lo que pero lo que lo que dice lo que dice Joseph es completamente cierto y esto y esto es un principio es un principio que está codificado en la la nadie tiene el poder de imponer de imponer un eh 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 de imponerse al rabino local el rabino local es la autoridad final ahora que pasa cuando el rabino local no puede encontrar una respuesta en ese caso es que el rabino local le escribe a su rab o a su yeshiva o a un rabino que él considera superior que es lo que sucedía en el mundo antiguo haberim como funcionaba había tres tipos de sanedrín había sanedrín de tres no había sanedrín de tres había sanedrín de veintiuno y había sanedrín de setenta y uno cada pueblito pues corregimiento tenía un bedín de tres y este bedín era final cierto si esta gente decía pepito le debe a 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 treinta shekels esta era la última palabra el rabino local el bedín local tenía autoridad suprema para que existían entonces estas otras cortes superemas por si la corte no podía decidir cierto si la corte de tres uno estaba a favor el otro estaba en contra el otro decía no sé sinceramente no me puedo decidir entonces iban a una corte superior y así hasta llegar al gran sanedrín de jerusalén que era por decirlo así la corte suprema de justicia del pueblo judío pero nadie en la alajá tradicional tiene más poder que el rabino local porque porque el rabino local justamente es la persona que conoce las condiciones específicas de la comunidad para la cual está legislando y cada comunidad tiene sus minhagim y cada comunidad tiene sus gizzerot y ninguna otra comunidad puede meterse este papismo israelí en el que estamos viviendo nosotros y que lo triste es que es que es que muchas de estas comunidades emergentes caen en él justamente por papistas es gente que necesita a un monigote con sombrero con un sombrero chistoso siendo pues la autoridad suprema y la voz de dios y esto afortunado desafortunadamente no existe en el judaísmo entonces el gran rabinato de israel además javier ustedes saben que es lo más chistoso del gran rabinato de israel ustedes saben los ultra ortodoxos en israel ustedes saben cuánto respetan al gran rabinato cero los jaredim los jaredim en israel no comen no no estamos hablando de turei carta estamos hablando de la gran mayoría de jaredim en israel no comen por ejemplo cosas que solo tengan el heksher el heksher de la rabanud para ellos tiene que ser badats tiene que ser yo no sé qué tiene que ser edata jaredim entonces esta fue una posición que se inventaron los otomanos y que ha sido tan abusada y ha sido tan politizada que nadie la respeta ahora ellos están en su derecho de declarar cuál es la halajá cuál es la halajá para para israel y bueno si la gente en israel se lo aguanta o o la siguen es cuestión de ellos pero 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 me da pesar cuando uno ve las comunidades emergentes oh mandaron un shaliyah del gran rabino de jerusalén desde cuando el señor eh 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 el señor rabino yona metzker o el señor rabino eh eh amar tienen jurisdicción sobre américa latina yo no se las he dado ustedes no se la dieron y en el judaísmo no hay popas entonces concluyamos le dice rabiseira a su criado ten intención y suele sofar para mi por lo tanto podemos asumir que rabiseira pensaba que la persona que toca el sofar debe tener cabaná respondemos una persona que pasa por detrás de la sinagoga o cuya casa está al lado de la sinagoga y escucha el sofar si dirige su corazón cumple la obligación si no lo dirige no cumplió que significa entonces dirigir su corazón una persona que está soplando en la sinagoga como no va a tener la intención de soplar para para todos los demás ah en esta mishnah estamos hablando de shaliyah sivur es decir el jazan en las altas fiestas se para y toca el sofar pues asumimos que tiene la intención de cumplan cumplan su obligación tanto el que escucha como el que sopla lo cual suena redundante katanei mashmiya dumya de shmeya de aquí aprendemos que el que toca es similar al que escucha mashomea gatesmo igualmente que la persona que escucha escucha para sí incluso la persona que sopla está soplando para sí que no se cumplen si una persona solamente tiene la intención de soplar para sí en ese caso no está cumpliendo no nos compliquemos esto es un debate entre Tanaim porque aprendemos en una veraita el que escucha, escucha para sí y el que toca, toca de acuerdo a su camino o sea, el sofar se toca de una sola manera Amar Rabi Yossi Bamed de Barim Amorim de que estamos hablando de un chazan en la sinagoga asumimos que la persona que está tocando el sofar tiene la intención pero cuando es un individuo tocando para otro por ejemplo, esto yo lo hago o lo hacía en Nueva York iba a los hospitales y tocaba el sofar para todos los pacientes judíos en ese caso yo tengo que tener la intención y la persona que escucha tiene que tener la intención en resumen en Javerín resolvimos esta resolvimos el interrogante si las mitzvot necesitan cabaná no Raba presentó argumentos y el Talmud presenta contra argumentos ok hay al parecer mitzvot que necesitan más cabaná que otros pero de nuevo el Talmud no es el punto central del Talmud no es el resultado final sino la discusión como en la matemática Javerín lo que importa es como decía mi profesor de álgebra el procedimiento y no el resultado Javerín resulta que no voy a viajar a Wisconsin entonces mañana hay clase de Rambam próxima semana todo en orden les deseo una feliz semana creo que quedan unos 3 minutos si hay preguntas urgentes la intención individual de nuevo como dice también el Talmud Devarim Shevalev Einam Devarim es muy difícil medir lo que hay en el corazón de los seres humanos ok en estos últimos días he visto unos argumentos muy poco productivos sobre Héctor mándame un correo sobre lo que está pasando en el Cotel las mujeres del Cotel no es un grupo que a mí particularmente me cause mucha simpatía pero 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 eh el gran argumento es oh pero estas mujeres no tienen la intención de agradar a Dios usted como sabe ese es el problema de la cabana es imposible determinar las motivaciones y las intenciones de otro ser humano lo que tenemos es acción claro una acción puede estar permitida puede estar prohibida eh puede estar sujeta a limitaciones pero cuando nosotros nos ponemos a especular sobre las intenciones de la gente eh por lo general acabamos eh en un pantano del cual no es posible salir porque nadie aquí tiene telepatía y nadie aquí tiene pues la capacidad de 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 adivinar que es lo que la otra persona está pensando el vestido negro en el judaísmo ¿cuál es su origen? hay una dos excusas eh una que es por el templo estamos de luto por el templo y la otra que es una cuestión de senidu de modestia eh en en ambos casos históricamente los judíos siempre nos hemos vestido como nuestros vecinos con pequeñas diferencias eh esto de crear un uniforme para el pueblo judío ha sido el gran sueño de los grandes antisemitas ¿cierto? los desde desde el concilio de Letrán hasta hasta Hitler eh eh el gran sueño de los antisemitas es que todos los judíos se vistan de la misma forma para podernos encontrar eh eh y eso suele ser la primera la primera la primera eh cuando cuando los antisemitas comienzan a disfrazar a todo el mundo de la misma manera ciertamente tiene sus ventajas ¿cierto? la gente no está pensando eh tanto pues en la moda aunque Javerín miren yo he vivido en barrios ultra-rotodoxos he vivido en Brooklyn hay sombreros de dos mil dólares hay sombreros negros de dos mil dólares y hay sombreros negros de cien dólares y la gente sabe la diferencia ok esto de oh es en iud porque todo el mundo es igual un borsalino clásico eh hecho en España en Sevilla cuesta tu buen billete y un y un y un sombrero negro hecho en en made in China eh 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 lo triste Alejandro es que tú no tienes en tu propia ciudad gente disquecefaradí con peyote vestidos de pingüinos eh 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 creyendo creyendo que eso es más auténtico o sea si vamos a hablar de autenticidad histórica Javerín vamos y veamos las postales de Salóniqui y de Marruecos de comienzos de siglo así se vestían los sefaradín que nos vamos a poner todos turbantes no creo ahora lo interesante es ver a los judíos ves eh en estas postales al lado de los no judíos ¿verdad? ¿verdad? ok y la diferencia no es mucho hay que vestir con recato con modestia sin llamar mucho la atención pero en mi opinión a veces vestirse de manera anacrónica llama más la atención que vestirse como como los de a pie hay gente que encuentra esto religiosamente significativo yo no soy uno de ellos y ciertamente para aquellas personas que están eh 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 que están en en las comunidades emergentes eh yo creo que que los los pone en una cuestión eh eh Joseph el talit solía ser ropa interior entonces la la gente se inventa un montón de cosas eh eh el minhag cada comunidad tiene el derecho de decir eso si es cierto el poder del minhag local es absoluto si en la comunidad española portuguesa de nueva york a ti no te dan una lía si tú no tienes un sombrero de copa ¿por qué? porque esta es la tradición ancestral de 300 años de la comunidad en Nueva York que venía pues de Londres que venía de Ámsterdam ese es un minhag hay comunidades donde la gente no la dejen entrar en pantalón corto o en sandalias pero no hay eh no hay cánones absolutos hay sinagogas en Israel donde todo el mundo está en chanclas y ese pues es el canon de la comunidad ok o sea que te haya incomodado Joseph si esta comunidad tiene derecho a hacer esto tiene derecho eh eh ahora tiene derecho a hacerlo como ustedes podrían decir que a mi sinagoga no entra nadie si no se pone una ruana o si no se pone un poncho o algo así eh pero estas son cosas locales muy arbitrarias que a veces pues lo que muestran es un minhag particular claro en Perú nadie se escandaliza cuando ven un brazo hay gente que se cree que se escandaliza haberim shalom